Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, la operación del niño de Doña Francis que este año sí o sí primero dio. Lo van a operar ya de una vez por todas y también estos jóvenes que han perdido su casa porque alguien les tiró un petardo, se les prendió fuego, se les quemó y entonces necesitamos de vuestra ayuda y de vuestra generosidad. Si vosotros queréis ayudar y echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp. Recordemos que hay que ayudar y empatizar con el dolor de los demás y ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Madre mía, madre mía, esto es lo que le pagaban a Wendy la ex empleada de Kaylee la suscriptora y ella lo cuenta. Te lo digo a continuación pues Gloria la suscriptora la que estaba apoyando a Kaylee pagándole a la empleada para que le ayudara en los quehaceres de la casa. Sí, Wendy la que renunció, pues Gloria me comentó, comentó cuánto es lo que se le pagaba a Wendy quincenal. Ya que a Wendy se le pagaba quincenal, no se le pagaba al mes, se le pagaba cada quince. ¿Y queréis saber cuánto le pagaba? Dicho por las propias palabras de la suscriptora. Sí, la suscriptora la que soltaba el dinero y la que estaba ayudando a Kaylee a pagarle la empleada quien lo hacía de corazón. Eso también hay que decirlo porque la suscriptora lo hacía de corazón y porque ella le nacía y porque también porque ella le daba la gana. Así de fácil. Así que les vamos a dejar el mensaje para que ustedes mismos, como yo, seáis testigos y ustedes cuentan de esto. Dice Gloria Contreras. Hola joven Mario, sí, se le pagaba mil doscientos quetzales quincenales, haciendo un total al mes de dos mil cuatrocientos quincenales. Cuando el sueldo, sueldo en esos sitios, yo conozco una persona que me escribió a mi canal y me dijo, yo trabajo en la capital, empleada doméstica. Y voy cada mes y ella iba cada mes a su aldea. ¿Y saben cuánto ganaba? Mil quetzales al mes. Ella llegaba a mil quinientos porque los fines de semana se iba a limpiar a una casa. Wendy, te estaban pagando muy bien, dos mil cuatrocientos. Imagínate esta persona que yo te digo, en la capital. Solo iba una vez al mes a su casa, a su aldea, al sauce. Mil quetzales al mes. Y para ella poder completar los mil quinientos, tenía que ir los fines de semana a limpiar otra casa para que le pagaran quinientos quetzales al mes. Una mujer como Wendy, ganando dos mil cuatrocientos quetzales. Y que se vaya así por así, bueno, hoy ya sabemos por qué se fue. Hoy ya lo deducimos y madre mía, ¿a qué se viene? Hoy sí queda bien puesto el dicho, agárrense que vienen curvas, curvas muy pero muy peligrosas. Al final y al cabo, Wendy, tienes que estar agradecida. ¿Sabéis por qué? Porque se confió en ti. Porque se te pagó esa cantidad. Porque Gloria, cuando le dijeron esto y esto le puede pagar, ella dijo, pues se le paga. Para que vaya, imagínate, y librando los domingos, porque tú los domingos no ibas. Librando los domingos y no estabas todo el día, porque desde las siete y media hasta las tres de la tarde, a las tres ya te podías ir a tu casa a hacer tu oficio, a comprar o lo que te diera la gana. Imagínense, era un buen trabajo. Es que estaba muy bien. Primero, está bien pagado, porque se está pagando muy bien, muy bien. Segundo, lo tenía al lado de casa, en la misma aldea, en la misma aldea, en la misma aldea y no tenía que hacer cena ni nada de eso. Solo tenía que hacer el desayuno, almuerzo, limpiar, si había ropa a lavar y si había que planchar, se planchaba y ordenar y ya está. Eso era todo el trabajo que ella tenía que hacer. Eso era todo el trabajo y ella ha dicho, no, se fue, se fue. Pero imagínense, yo sé que a las personas no se les puede retener, porque las personas no tienen por qué estar obligadas en un sitio. Si tú ya no te sientes cómodo, si tú ya no quieres estar allí, pues es normal que te vayas. Es normal que digas, ya no quiero continuar aquí o por si te ha salido otra oferta mejor, pues si te ha salido otra oferta mejor, pues es normal, es normal. Si a uno le sale una oferta mejor, pues uno deja el trabajo y es lícito y nadie tiene que criticar eso. Pero la manera en la que te has ido, como te has ido, eso no está bien. Eso no está bien. Y ya te dije, Wendy, la verdad siempre sale a la luz y la verdad ha salido, que es lo triste y es lo lamentable. Pero la verdad ha salido. Así como estáis oyendo y así como estáis escuchando, la verdad ha salido. No mi verdad, sino que la verdad ha salido. Yo por eso siempre les digo, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Por eso yo siempre les digo, tratemos de decir la verdad, tratemos de ser honestos, transparentes, no mentir, no engañar, porque al final pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Que las mentiras se descubren. ¿Qué sucede? Que al final todo sale a la luz. Wendy, no fuiste honesta, no contaste la verdad porque te fuiste, no te has ido porque te salió una mejor oferta de trabajo, no te has ido porque Verde te va a dar trabajo o porque Verde te ofrece el trabajo, no te has ido por eso. Y tú lo sabes perfectamente, sabes muy bien a qué me refiero. Sabes muy bien y sabes perfectamente a qué me refiero yo. Y lo sabes muy bien y yo ahí lo dejo, ahí lo dejo a tu conciencia, a ver si tu conciencia te deja estar tranquila y en paz. A ver qué tal, a ver qué tal. Porque es que al final y al cabo yo siempre digo, uno tiene que decir la verdad y uno no tiene que morder la mano del que te ha dado de comer, del que te ha dado trabajo. Escucha muy bien Wendy, que es un consejo que te va a servir y que te va a ayudar mucho. Te va a servir y te va a ayudar mucho y yo sé por qué lo digo, yo sé por qué lo digo. Yo siempre he dicho que a veces uno no es que sea tonto, a veces nos hacemos los tontos para evitar problemas, para evitar líos y para evitar escándalos. Nos toca hacernos los tontitos, pero la verdad siempre sale. Así que Wendy, sé honesta y no te has ido porque tienes otra oferta de trabajo. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse, compartan el contenido. Ya sabes que aquí estamos para escucharlos y aquí estamos para que también ayuden en los proyectos solidarios que tenemos como canal. Así que nada, Wendy, más honestidad de ustedes. Suscríbanse, compartan el contenido y sobre todo apoyemos a las personas que de verdad lo necesitan y a las personas, a los niños y a los mayores que de verdad necesitan nuestra ayuda al 100%, como decimos. Así que nada, cuídense, bendiciones y a suscribiros.